Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi cocina junto a San Lobos. Estamos felices de recibirlos y sobre todo, muy, muy especialmente saludar a todas, a todas las mujeres que nos están viendo y que están listas y preparadas para hacer una rica receta. Les enviamos muchos besos junto a San Lobos, un abrazo grande a cada una de ustedes en este Día de la Mujer y en este mes especialmente que las celebramos o nos celebramos a todas nosotras. Entonces, sin nada más que decir, vamos inmediatamente a la receta. Bueno, entonces, para comenzar la receta, aquí tengo varias verduritas, tengo adelantada ya la zanahoria picada, así como en juliana, también diferentes pimentones, verde, rojo, amarillo. También los tengo así en juliana, cebolla picadita. Y me faltaría picar el ajo, espinaca y champiñones. Que tengo champiñones de estos, de los tradicionales y estos que son los portobelos. Voy a picarlos así pequeñitos. Entonces, el champiñón simplemente lo limpian bien. Lo que les recomiendo es no meterlo bajo el chorro de agua, sino con un pañito húmedo, una toallita húmeda, limpiarlos bien, ¿ya? En esta fecha tan especial para nosotros, las mujeres, ¿no? En que todo el mundo nos celebra, en este mes de marzo, quiero contarles qué hacer para mí esta receta. Me recuerda mucho a mi madre, porque a mi madre le encanta, aún todavía, gracias a Dios, preparar panqueques rellenos con verdurita, con pollo, con espinaca. La verdad es que me gusta mucho hacer eso, así que esta receta va muy, muy dedicada a todas las mujeres, y en especial a la mujer que me dio la vida, mi madre. Y ahora me toca la espinaca, y la vamos a picar chiquitita. Bueno, y ya que la verdura está toda lista, picada, comenzaremos a hacer este rico relleno. Colocamos aceite, yo estoy ocupando aceite de oliva, un chorrito. Voy a comenzar agregando la cebolla. Voy a agregar unos pimentones ahora mismo, pimentón rojo, verde, amarillo. Voy a agregar la zanahoria. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de sal. Yo voy a ocupar, por supuesto, sal, la sal de todos los días, quien nos acompaña, especialmente a las mujeres que nos acompañan día a día en nuestro hogar. Esta es sal fina, con esta voy a cocinar esta rica receta. Agrego la sal ahora un poco solamente, luego voy a corregir la sazón, para que comiencen a pocharse bien, bien las verduritas. Vamos a dejar unos minutos, que esto ahí se vaya cocinando, sofriendo, y luego ya agregaremos las espinacas, el champiñón y el ajito. El ajo no lo agrego tan pronto, para que no se vaya a quemar. A continuación voy a agregar el champiñón, o sea, el champiñón portobelo y el champiñón normal, el blanquito. Voy a agregar un diente de ajo picado. Otra vez voy a agregar un poquito de sal. Vamos a ir poco a poco con la sal. Y vamos a agregar también un poco de condimentos. Voy a agregar un poco de pimienta. Voy a agregar un poco de tomillo, que a mí me encanta. Le voy a poner un poco de orégano. Y voy a hacer como lo hacía mi madre. Mi madre pone el orégano en la mano y le hace así, así suelta todos sus aceites esenciales, la hierba y... ¡Ah! Huele esto de maravilla, me encanta. También voy a agregar un poco de aliño completo. Voy a mezclar un poco todo esto y voy a dejar que se sofría un poco más el champiñón con el resto de las verduras. Y voy a agregar al final la espinaca. Porque la espinaca es muy rapidita. Ahora vamos a agregar la espinaca. Ahora voy a agregar un poco más de sal. Voy a revolver todo y dejar que mi espinaca se cocine por completo. Al final probamos un poco la sazón, pero recuerda que esto va a llevar salsa bechamel, así que también va a llevar un poco más de sal aparte. Ya está lista mi verdura, el relleno, así que lo voy a reservar. Lo dejo aquí en la sartén, así baja un poco la temperatura. Ahora vamos a preparar los panqueques y luego al final vamos a preparar una salsa bechamel. Ahora vamos a preparar los panqueques. Los puedes hacer con batidora, los puedes hacer en una licuadora o juguera, pero yo los voy a hacer a mano. Aquí tengo una taza de harina sin polvos de hornear y voy a agregar un poquito de sal nada más. Un poquito. Ahí. Es como un octavo de cucharadita. Voy a mezclar esto un poquito y voy a agregar dos huevos. Voy a ir uniendo los huevos con la harina. Y ahora poco a poco voy agregando leche y a temperatura ambiente está la leche y vamos a ir uniendo todo. He agregado aproximadamente una taza y media y voy a agregar agua de la llave, agua fría. Y este es el secreto de mi abuelita para que queden los panqueques súper, súper ricos, súper suaves. Ya saben, una mujer siempre tiene un buen secreto, un buen tip que compartir. Y además así ayudamos a que no nos queden prácticamente ningún grumo. Ahora voy a agregar dos cucharadas de mantequilla derretida y nos ha quedado una mezcla muy suave, muy lisa para hacer nuestros panqueques. Bien, entonces puse toda mi mezcla en un jarrito, así me ayudo. Aquí tengo un sartén plano para hacer los panqueques. Encendemos. Voy a colocar apenas una gotita aquí de aceite. Con una servilleta lo voy a esparcir por toda la sartén. Y comenzamos a hacer nuestros panqueques. Normalmente el primero es de prueba para ver la temperatura del sartén. A veces se pega, a veces no. Así que no te preocupes si el primero te sale un poco fallado. Puede suceder y no hay ningún problema con eso. Vamos a colocar un poco. Vamos a mover el sartén. Vamos a dejar ahí que se cocine y cruzamos los deditos para que el primero salga muy bueno. Mi sartén es bastante amplia, es de 24 centímetros, por lo tanto me van a salir menos panqueques si tú ocupas, por ejemplo, una de 18. Ya está llena de burbujitas, eso indica que es hora de girar nuestra masa. Ahora lo dejamos ahí que se termine de cocinar y seguimos haciéndolos todos de la misma manera. Entonces voy a prender mi olla. Voy a agregar 50 gramos de mantequilla a derretir. La mantequilla se derritió y voy a agregar 50 gramos de harina. Es harina sin polvos de hornear. Vamos a hacer un roux. Y aquí vamos a dejar unos segundos la harina para que se cocine bien y así nuestra bechamel no tenga como sabor a harina cruda. Ahora comenzamos a agregar leche a temperatura ambiente o un poquito tibia si quieres, pero nunca helada, fría del refrigerador. Vamos poco a poco sin dejar de revolver. Agregamos y vamos revolviendo. Seguimos agregando. Esto ya está comenzando a espesar. Bien, ya está hirviendo y con esta cantidad de leche que fueron 3 tazas y media quedó perfecta. La textura que yo busco, que es una textura espesa, pero no tan ligera, pero tampoco tan espesa. Ahí más o menos. Así que ahora la apago y le voy a agregar los condimentos, la sazón. Para sazonar nuestra salsa bechamel vamos a agregar un poquito, eso solamente, de nuez moscada, es muy importante. También pimienta. Y por supuesto, sal. En este caso, estoy ocupando sal fina de sal lobos. La cantidad de sal siempre va a ser a gusto. Si te gusta un poquito menos de sal o necesitas menos sal, ya es cosa de cada persona. Esta es la fuente en que voy a poner mis panqueques. Entonces voy a poner un poquito de aceite. Ahí en el fondo. Lo voy a esparcir por todo el molde. Aquí están los panqueques. Entonces vamos a preparar uno. Para mostrarles cómo lo vamos a hacer con todos, por supuesto. Entonces, aquí tengo relleno. Entonces, ahora, en vez de enrollarlo como siempre, lo que voy a hacer es así, doblarlo hacia adelante, luego doblarlo así, hacia acá. Es como haciendo un paquetito, más bien dicho. ¿No? Y ahí. Así. Y así los voy a hacer todos, los voy a ir colocando en mi fuente. Ya, mira, a mí me alcanzaron cuatro en esta fuente. Por supuesto, puedes hacerlos todos juntos en una fuente grande. Todas las cantidades que te di de salsa, el relleno y la cantidad del panqueque, te alcanza para 10 panqueques rellenos como este, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a poner ahora bechamel. Quiero que corra por todos los panqueques. Ahora, lo último es, por supuesto, quesito rallado. Ahora, si no te gusta el queso, pues no lo colocas. Bueno, ahora esto se va al horno precalentado, 180 grados, aproximadamente unos 15 minutos, 20 minutos, hasta que tú veas que está todo bien gratinado. Y aquí tienes el plato terminado, mira ahí de cerquita cómo se ve, qué delicioso. Ya tienes un exquisito plato y para todos los vegetarianos y vegetarianas, pues le va genial. Espero de verdad que lo prepares en casa y, por supuesto, tienes que agregar el toque de sal lobos, la sal tradicional de nuestro hogar. Esperamos que te cuides mucho y nos vemos muy pronto, si Dios lo permite, en una nueva receta. Besos. Chau, chau.